Música Música Pero al mundo le confiere todo Está complicado cambiar la situación Pero para otro problema le digo la solución Música Si quieres reír o llorar Música Si te quieres bailar o bailar Música Si te quieres enamorar o no Música Si te quieres ilusionar o soñar Música Ojalá todos los problemas se arreglarán con una canción Así sobrevivo cada día Con vida, reconexión, sozo Música 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 Ojalá todos los problemas se arreglarán con una canción Música 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 Música